hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traemos una nueva colección se trata ni más ni menos que la colección de los pitufos la aldea escondida que es la nueva película que podemos ver ahora en el cine y el starter pack lo contiene como siempre lo que es el álbum y cuatro sobres de cromos que son estos y empezamos como siempre viendo lo que es el álbum de esta colección que como ya sabéis pues me gusta hacer colecciones de películas de dibujos y vemos aquí que aparece en primer término lo que es el pitufo filósofo y luego papá pitufo aquí nos hace un poquito de de mención a lo que es la película aquí nos bueno una introducción lo que es la lo que es el álbum de la película los pitufos y aquí en esta aldea pitufa pues vemos que nos va identificando distintos pitufos papá pitufo filósofo fortachón torpe aquí tenemos estos cromos que supongo yo que serán especiales brillantes porque vienen con otro formato y vemos también por espíritu fina vemos que también bastante cosas de lectura para ir viendo y aquí tenemos a gargamel el malvado y gargamel bueno por la verdad de principio me está gustando mucho lo que son los fondos porque son imágenes de la película y eso os agradece que no pongan un fondo normal en este caso está muy bien porque como veis en lo que es el final de el fondo del álbum pues son imágenes de la película y también pues nos va contando aquí como veis lo que es la las distintas espenas de la película para así viendo el álbum pues también puedes ir pasando lo que es la historia de de la película y aquí que tenemos pues aquí en busca es como bosque encantado es el puzzle bueno luego lo separaré para para enseñaros lo en una foto para pedir las faltas y me parece que es tipo un juego también que viene ahí como acertijos y tal bueno luego lo separó y os dejo una foto al final del vídeo y vemos a rael también por aquí más imágenes de la película no quiero tampoco desvelar la película porque ni la ha visto y no sé si vosotros lo habréis visto pero bueno tampoco vamos a leer nada no vaya a ser que estropeemos lo que es el argumento de la película ya sabemos que por ahí hay unos pitufos perdidos y aquí tenemos pitufa flor que debe ser una de las pitufos perdidos aquí gargamel y arrael y este sería lo que es el árbol que está bastante chulo y ahora vamos a pasar a ver lo que son estos cuatro sobres de la colección a ver los cromos que vienen los pitufos comentaros que el póster es un tipo de juego de la oca luego al final os dejo las fotos y aquí vemos pues un cromo parece especial más duro ese 5 que igual es de pues como una tipo una carta yo creo como yo que es del juego del póster que es lo que os digo es como un juego de la oca y vamos a ir viendo tienen un formato alargado están bien de tamaño bastante grande y aquí vemos pues los cuatro pitufos aventureros aquí parece que les han atrapado este es gargamel el malvado y aquí otra foto de otro cromo de gargamel comentaros como veis que se ha publicado esta colección en varios idiomas o sea que no os asustéis cuando veáis los cromos o sea los sobres en distintos idiomas voy a enseñar la parte de atrás aunque sabéis que en los stickers la parte de atrás pues no suele ser muy vistosa porque normalmente se tira cuando se pega el cromo ya os vemos un cromo especial tipo brillante me recuerdan a los de harry potter lo único que este es de color verde el borde aquí tenemos a pitufina bastante triste aquí un cromo puzle en este caso como un dibujo antiguo y aquí a gargamel haciendo un conjuro parece pero bueno está bastante chula es una colección que si la completaré os traeré aperturas al canal una colección recomendable ya sabéis que me gustan mucho este tipo de colecciones aquí tenemos otro cromo especial también brillante de papá pitufo esto lo digo porque sale en el trailer que es cuando va a verles ahí está en la cama y han puesto como una figura en vez de ellos aquí aparece una foto del bosque que van los pitufos encima de un conejito papá pitufo aquí no sé si serán libélulas bueno tampoco hay que desvelar mucho porque es lo que os digo viendo los cromos pues es como si si viera la película pues son imágenes de la película y atención aquí tenemos otro cromo especial super brillante tipo puzle de gargamel el problema que veo aquí con los especiales brillantes tipo puzle es que si luego el que encuentras el otro no casa bien como estos son más difíciles de encontrar porque son especiales como no case bien pues es más difícil bueno aquí tenemos a rael los pitufos pitufina este nos ha salido repe y aquí quien estará bueno pues espero que os haya gustado yo os seguiré trayendo a mi el que más me ha gustado es este lo único que viene es tipo puzle lo que os digo os seguiré trayendo aperturas de esta colección y nada nos vemos en próximos vídeos obviamente no no ha no que no no y no no que pero no no no